Hipster Que bolivandas como estan yo soy Axel Manuel Para todos aquellos que no me conozcan y pues esto es Besketch Esto no va a ser un video como constantemente me gusta hacerlos Pero en este vamos a hacer un tutorial Yo se que a ustedes les gustan los tutoriales pero el siguiente tutorial les va a encantar En este tutorial les voy a enseñar como vestirse como un Hipster O un Hister Como ya en videos pasados lo dije Y estos son los materiales que utilizarán para este tutorial Lo que utilizarán en este tutorial será Dos hojas de papel pegol Unas tijeras Una pluma color Un color Ya que sabe que color sea Una gota chafa con piel de víbora Un encendedor azul Pendejo Una lata de Coca Cola usada Con el nombre De Arturo Y lo siguiente que utilizarán Y lo siguiente que utilizarán Será un condón usado del... Del seguro Y lo siguiente que utilizarán Una camisa De cuadritos Eso es todo Amigos Y ya que vieron los siguientes materiales Vamos a empezar El paso número uno Tenemos que agarrar nuestra pluma Y nuestra hoja de pegol Y escribirle la palabra que nosotros queramos Como yo soy un Hipster Originalmente de Hipsterlandia Le voy a poner Mi... Le voy a poner suaj Suaj Ya que tenemos... Ya que hicimos nuestra etiqueta Ya saben que la mía dice suaj Pero no se ve bien Déjale hago una foca especial Y pues esta etiqueta ya esta lista El siguiente paso que van a hacer Es agarrar su... Su cachucha o su gorra Predeterminada para este tutorial Ya que tengan su gorra puesta Como ustedes quieran Yo me la voy a poner asi Como un suaj Como el suaj que soy Ya que tengamos nuestra gorra Le vamos a pegar la... Estampa que hicimos Para este tutorial Pues se la van a pegar aquí Y la moldan Amoldan 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 Para que se vean Se la ponen Listo Pero después de eso Ya que tengan bien amoldada su estampa Van a doblar la gorra Hasta que ya no puedan Así como goldines ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la dejan así Durante unos 10, 5, 10, 15 minutos La dejan así Y... Ya... Estara lista Pero los que dejan eso preparado Haran lo siguiente Tomaran otra vez Su... Nueva... Su estampa Y su pluma Y le pondran otra palabra Suaj Suaj Y ya después de que hacen su etiqueta Suager Osea que esta la mía Y dice Hashtag Yolo Porque los Swaggers son muy chidos Ya que tienen eso Le van a quitar la... La estampita Igual que la otra En su gorra doblada Así tiene que quedar la gorra Ustedes no lo peguen aquí Tiene que quedar simétricamente Con simétricamente Y ahí lo tienen amigos Ahí tienen su primer accesorio Suaj Y ahora la sesión de fotos Y ya que tengan sus cejas levantadas Y su gorra yolo Hashtag Los Swaggers somos chidos Y ya que tengan eso Con su playera Con cualquier playera que quieran Van a tener que... Este... Bueno, se quedan así Y se ponen una camisa de... Jej Jej Ya que tienen todo su... Su accesorio Swagger Se van a poner ahora Su camisa Swagger Swagger Jej 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 Y el siguiente paso sería Poner su camisa de... Y ya que tienen todo eso listo, ya que tienen todo eso listo, ahora buscarán en su casa o con sus amigos chacas, un encendedor azul, tiene que ser azul, que no combine con nada de su vestuario, excepto con su camisa. Y buscarán un condón del seguro, de estos menos, y para ser más swagger, como tú quieres ser swagger, te lo metes en tu bolsita, pero medio salidos, así, exacto, así. Un tip para esto es que se metan una lata, no por el oxipusio, se la meten aquí en la bolsa, así la doblan, la meten, y ese es más swagger, trae una coca, un envase de coca cola en su bolsillo. Y ese tip es muy interesante porque ya con los demás puedes traer tú, no sé si lo ven, si se alcanza a ver, pero miren, ya tengo mi condón del seguro, de esos que te dan gratis cuando cada vez que vas a una cita del seguro, tú te envases de coca cola y tu encendedor para los cigarros de mento, que tienen menta, para aquellos que les gusta, que les gusta la vida loca con menta. Bueno, bueno, esto es todo por hoy, espero que si les haya gustado este pequeño video, este tutorial, le den manita arriba, le den favoritos, y le den suscribirse a la parte de aquí abajito, pero que de todos modos va a haber un botón por esta parte de la pantalla, o por esta parte de la pantalla, no sé, me vale... Chosto. Pues es que luego me traje en el creativo de los seres. Y en esta parte les voy dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan y le den like a todo lo que tengan que dar, like a todo. Y aquí están Facebook, Twitter, MySpace, nuestro blog, Messenger, no es cierto, aquí están. Y un solo consejo les voy a dar. Nunca dije entonces al Gister. Esto es todo por hoy, vayan a la cámara. Voy a cancelarla. Eh... ¡Gracias! ¡Gracias!